¡Álvaro! ¡Álvaro! ¿Cómo te atreves? ¿Y tú, zorrita de Quinta, no te da vergüenza? Hazme tuya, hazme tuya. Oye, Elba, ¿qué te pasa? No insultes a Irene, por favor. Yo digo lo que se me pega la gana porque es mi casa. Y espérate a que mis papás se enteren. ¿Les vas a contar? Por supuesto. Un par de asquerosos. Dime algún dicho. ¡No me mette! ¡Ya no lo aconsejamos! ¡Ah! ¡No me aconsejaste! ¡Term! ¡Term! ¡A ver, aconsejamos otra vez! ¡A la aconsejamos! ¡No! ¡No! César, en Ariel, ¿lo hacemos? Sí. Mi amor, quiero que tú seas el primero. Y tú la primera. Te amo. Solas tú y yo, obvio no. Si nos vamos de vacaciones sería con todo nuestro grupo de amigos. ¿Que no? ¿Qué van a pensar de nosotras? Ajá. Esto es lo más hermoso que he hecho en mi vida. Y jamás lo voy a olvidar. Yo tampoco. Quiero que tú seas el único hombre en mi vida. Te amo, Álvaro. No es mi familia. ¡Álvaro! ¿Cómo te atreves? ¿Y tú, zorrita de Quinta, no te da vergüenza? Es mi tuya, es mi tuya. Oye, Elba, ¿qué te pasa? No insultes a Irene, por favor. Yo digo lo que se me pega la gana porque es mi casa. Y espérate a que mis papás se enteren. ¿Les vas a contar? Por supuesto. Un par de asquerosos. Qué poca, Alba. Me parecías tan buena onda. Tú mejor ni hables, ¿eh? Igualada. Había que venir a una casa ajena al bar de... ¡Que no insultes a Irene! Pues entonces que se largue a un hotel de paso a donde corresponden sus porquerías. Órale. ¿Cómo vas, zorra? Largo. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Irene! ¡Fuera, espérame! ¡Irene! ¡Álvaro! ¡Por favor, Irene! ¡Perdóname! ¡Déjame, Álvaro! Hazle caso a tu hermana. Ella tenía razón. No debimos hacer esto. ¿Ya lo ves? Hasta ella acepta que es una ofrecida. ¡Irene, no! ¡Álvaro! Ven acá. No le ruegues. No tienes por qué meterte. Y tú no tienes ninguna necesidad de estarle rogando a una cualquiera que va a casa del novio que le hagan el amor. Ve a saber con cuántos no ha hecho lo mismo. ¡Ya! Eres una amargada. Y qué mala onda que pienses eso, Irene. Porque tú sabes que ella es la chava que yo amo. Y si por tu culpa la pierdo, no te lo voy a perdonar. Te lo juro. ¿Por qué no me tocó un hermano un poquito más inteligente? Tonto es, de veras. ¿Qué le vio a Irene? ¡Álvaro! Álvaro, te estoy hablando para que bajes a cenar. ¿Pero qué le pasaste, muchacho? ¿Que no va a bajar a cenar o qué? ¿Mi hermanito? Ajá. Debe estar metido al fondo de su closet llorando como niñita. ¿De qué hablas, Alba? ¿Pasó algo? Ajá. ¿Pasó? Que el muy gracioso tuvo la brillante idea de meter a nuestra casa a una chava. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Es un algo malo o qué? Que se los cuente él. Miren, ya apareció. Álvaro, ¿qué quiere decir tu hermana? ¿A quién trajiste a la casa y a qué? Álvaro, es una exagerada. Yo solo estaba con mi novia en algo que a nadie le importa. Álvaro, eres un indecente. ¿Qué hiciste con esa muchacha? No hicimos nada. Alba corrió a mi novia. Porque los caché a punto de tener relaciones sexuales. Diles la verdad a mis papás. Álvaro, te estoy exigiendo una explicación. ¡Ahora! Eso que estaba a punto de ocurrir no pasó. Y punto. Ya se los dijo la chismosa de mi hermana, ¿no? Ah. Así que ya déjenme en paz. Aprovecho. Lo que no les dijo mi hermanito es que la novia es una ofrecida cualquiera. Y yo la escuché como le rogaba que la hiciera suya. No es posible. Qué horror en nuestra propia casa. Dionisio, ve a hablar con Álvaro para que se solucionen estas cosas. Por supuesto que no. Esa es tu responsabilidad. Tú te ocupas de la casa y la educación de nuestros hijos. Y yo bastante hago con trabajar de sol a sol para que no les falte nada. ¿Me entiendes? Está bien. Lo haré a mi manera. Que Álvaro se quede castigado como si tuviera diez años y yo mañana voy a la escuela para exigirle a esa muchacha que se aleje de nuestro hijo. ¡Exacto! ¿Ahora puedo cenar tranquilamente? Sí, pa. Gracias. Su hija se metió a mi casa a hacer sus porquerías. Mi hija es una niña decente y no voy a permitir que nadie la ofenda porque somos una familia honorable. Tan honorable que mi hija Alba la descubrió suplicándole a mi hijo que le hiciera el sexo. Basta, señoras. Basta. Por favor, controlense. No, no, no. Miente. Mi hija no es capaz de semejante bajeza. Por favor, maestra. No, por favor. Civilidad. ¿Qué clase de ejemplo es este? Le exijo que su hija se aleje de mi casa y de mi hijo. Falta, va más. No tiene ni qué pedirlo. Fíjese. Por favor, bajen el tono, señoras. Están resolviendo un problema de una manera equivocada. Yo ya dije lo que tenía que decir. Y a la primera cambio mi hijo un colegio decente y de categoría. Con permiso. ¿Y yo le pido? No, no, no le pido. Le exijo que el colegio se encargue de mantener lejos a ese fulano de mi hija porque estoy segura que ese fulano es el culpable de todo esto. Ay, con permiso. Pero... Qué irracionales. Tienes prohibido cruzar palabra con ese fulano, ¿me entendiste? Pero mamá, Álvaro es mi novio y lo quiero. No puedes pedirme eso. Claro que puedo. Y te advierto. No quiero que pongas en entredicho el apellido de nuestra familia. ¿Quedó claro? ¿De qué hablas? De que te voy a meter a un colegio de monjas. Pero mamá... Pero nada. Te quiero lejos de cualquier hombre. No tienes permiso de andar con muchachitos. ¿Quedó claro? Fin del tema. Pero por supuesto que puedo prohibirte venir a la escuela hasta que te olvides de esa obsesión enfermiza. Mamá, me voy a perder los exámenes de la próxima semana. ¿Sabes qué? No me importa. Y si sigues buscando esa... tal por cual, te cambio un colegio militarizado. Por lo menos déjame terminar el año aquí. ¿Para qué? ¿Para que intentes una vez más hacer eso que no pudiste con esa cualquiera? Fíjate que no. Pues eso que tanto te asusta, algún día va a pasar. Donde sea y como sea, voy a tener mi primera relación sexual. Respétame que soy tu madre. Y te prohíbo que vuelvas a hablar de ese tema delante de mí. Como quieras. Pero ya crecí. Y te pido que no me vuelvas a pegar, por favor. Tú lo provocaste y te exijo una disculpa. No, no lo voy a hacer. Y tampoco voy a dejar que me saques de la escuela. Adiós. ¡Álvaro! ¡Álvaro, ven aquí! Lo que me faltó. No. Perdóname, princesa. Esto no debió pasar. No tengo nada que perdonarte, mi amor. Pero la realidad es que no podemos estar juntos. Nuestras mamás exigieron al... Ni ellas ni nadie nos va a poder separar. Es que somos menores de edad. Y faltan años para que dejemos de hacerlo. Lo importante son las ganas que tenemos de estar juntos. Mi mamá me dijo que me va a cambiar a un colegio de monjas. Solo... Solo quiero que me digas algo, Irene. ¿Qué? ¿Me amas? Mucho. Ya nadie podría amar más que a ti. Yo también. Y voy a luchar por ti. Te amo. Y por ti estoy dispuesto a enfrentar a mis padres. No les tengo miedo. Álvaro. Jóvenes. No hagan eso, por favor. Y acompáñenme. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice eldicho.tv. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.